Un playón polideportivo que estará listo para el mes de agosto próximo. La idea es utilizar el mismo para la práctica de deportes de los estudiantes universitarios. Hoy tenemos más de 1.600 estudiantes que realizan diversas actividades deportivas que brinda o que pone a disposición la universidad. Son 18 disciplinas. La idea es que pueda ser utilizado para estas disciplinas, como también por los muchos estudiantes cada vez más que concurren al campus de la universidad a cursar sus estudios. La idea es generar un verdadero campus universitario con espacios comunes de contención, donde los estudiantes puedan permanecer más allá del horario de cursada. Comenzamos con esto con el buffet universitario. Se continúa con este playón, que es una primera etapa, aclaramos. Luego se van a construir vestuarios y otras dependencias. Es todo un espacio dedicado al deporte que poco a poco se irá poblando. Y más adelante seguramente tendremos otras obras que tengan que ver con esta idea. Generar un sentido de pertenencia del estudiante para con la universidad. ¿Y el playón en sí qué características tiene o tendría? El playón tiene una superficie de 600 metros cuadrados aproximadamente. Va a servir para la práctica de básquet, fútbol, volei, tenis. Y estamos viendo el tema de medidas para que se utilice también para handball. Y luego abierto a la recreación de cualquier estudiante que pueda acercarse a practicar estos deportes. Evidentemente tienen la intención de que los alumnos, por supuesto, les saquen un provecho importante a todo lo que es el campus, por lo que mencionabas. La idea es que los estudiantes usen el campus universitario, estén en la universidad. Hoy nos encontramos con que muchos universitarios, más allá de la cursada de lunes a viernes, uno va a la sala de lectura en el edificio de Alem y la encuentra sábado y domingo llena de estudiantes universitarios que en lugar de estudiar en su casa, van a estudiar en la sala de estudio de la universidad. Y me parece que es una demanda de ellos, de estos espacios comunes, para estar en la universidad, permanecer. La universidad debe brindarles más servicios en ese sentido. Y además me parece interesante como espacio para la comunidad bahiense, porque en definitiva la infraestructura que tiene la universidad y la política que ha tenido la universidad de apertura en los últimos años hacia la sociedad, hace que estos espacios sean comunes luego al bahiense o a la gente de la zona. El playón universitario, sin ir más lejos, de la calle Alem, hoy es un espacio, no de la universidad, es un espacio de la ciudad para actividades artísticas, culturales, encuentros deportivos, hubo un básquet 3 hace muy poco tiempo. Seguramente, más allá de los requerimientos propios de la comunidad universitaria en este playón deportivo, se puede utilizar también para otras actividades de Bahía.